Junto con la diputada Molina y la exdiputada Cristi, quien dio una lucha y ha dado siempre una lucha muy importante en defensa de Carabineros, hemos querido conocer de primera fuente el testimonio, el dolor de aquellas mujeres que han perdido a su marido defendiéndonos a nosotros. Y esto se enmarca dentro de un plan de acción y una agenda pro-Carabineros que está llevando a cabo la UDI a través de una agenda ciudadana, de cómo le vamos exigiendo al gobierno y colaborando con el gobierno en poder fortalecer cada día más el rol de Carabineros, desde fortalecer y aumentar las penas a quienes agregan a Carabineros, desde aumentar las penas también para los delincuentes y también, como corresponde, un acto de humanidad y consideración para aquellas familias que sufren esa pérdida. Y es por eso que esto se enmarca dentro de ese cuadro, de cómo vamos generando cada día más apoyos a Carabineros y cómo nos vamos protegiendo. ¿Cómo ve usted que se está operando el gobierno en esta materia? Mire, hasta ahora hemos tenido una buena recepción, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta y no he ingresado ni un solo proyecto de ley para poder fortalecer el rol de Carabineros en cualquiera de sus áreas. Por ejemplo, hoy día lo que hemos escuchado de las familias, de las víctimas, en este caso de sus viudas, es que hay muchas cosas donde podemos ir aportando y avanzando, como por ejemplo, que se garantice para cada una de ellas el ascenso póstumo, que puedan acceder al máximo grado si uno fallece, también que se les descuente el desahucio de aquellas mujeres que perdieron a sus maridos, que se apoya a las familias psicológicamente, a los hijos que crecen con un odio en el corazón cuando el Estado no les da las respuestas correspondientes cuando sus padres dieron su guía. Es uno del aspecto de las víudas y queremos también, obviamente, le entregamos una carpeta al subsecretario Lewy con el fortalecimiento del rol de Carabineros ya desde el punto de vista de los proyectos de ley. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta porque esto también es parte de una oposición constructiva. Nosotros hemos sido muy críticos del actuar del gobierno, pero también estamos muy dispuestos y sobre todo en temas tan ciudadanos a poder colaborar y a sacar rápido una agenda que esperamos el subsecretario Lewy con quien fue que nos reunimos pueda ponerle urgencia a esos proyectos.